Soy Santiago, soy joven, soy mexicano y decidí conocer mi país. Pero conocerlo de verdad, recorrer sus calles, platicar con su gente, caminar por el campo, aprender de su industria. Sea Morelos o cualquier otro estado, los comentarios sobre todo México son casi siempre negativos. He decidido caminar palmo a palmo por todo México y conocerlo de primera mano, que es la mía. Porque de aquí soy. Porque de aquí soy. Tepoztlán es uno de los pueblitos más frecuentados desde la Ciudad de México. Te subes a un autobús y llegas de volada. Obviamente ya había venido antes, pero siempre en plan de fiesta con los amigos. Ahora me quiero fijar bien en todo lo que me ofrece la cultura local. Me sigue pareciendo increíble que los indígenas hayan construido hace siglos una pirámide en la parte alta de un cerro. ¡Wow! Además del cerro, que tiene formas muy caprichosas, aquí hay muchos temascales y centros de bienestar, yoga, spas, centros de meditación. También quiero pasearme por el mercado y aprender qué comen las personas de aquí, los sabores y los olores locales. Y a ver qué tantas cosas más descubro. Cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tlaltequeadas, que son tortitas hechas con el corazón. Le decimos tlaltequeadas porque decían mis abuelas que cada tortita está hecha con el tamaño del puño de cada persona. Y el puño representa el tamaño del corazón. Entonces nosotros transmitimos a través del corazón y las manos el trabajo que hacemos con mucho cariño y amor. Que en esto crecimos nosotros y por eso le llamamos tlaltequeadas. Con diferentes ingredientes que nos brinda el corazón de la tierra. Tenemos quelites, tenemos semillas. Las semillas significan abundancia. Tenemos también, por ejemplo, esta que es flores de jamaica con pétalos de rosa de castilla y tiene flores de xochipal. Xochipal significa flor de vara. Este es chapulín con jícama y mezcal. Es muy rica. Y estaba escuchando que no usan aceite. No, nosotros usamos piedra de tequesquite. Y con eso le da brillito natural, suavidad y además le da sabor. Nuestra cocina no es así en aceite. Ya después se transculturó y ya se hizo de otra manera. Nuestra es así hacerlo todo como al vaporcito, en calditos, que son los kilis. Buenísimo, pues vamos a probarlo. Adelante, buen provecho. Gracias. Cuando camino por estas calles me parece fácil entender por qué Tepoztlán es pueblo mágico. Pero hay que verlo y vivirlo. De aquí son originarias las Tepoztnieves, que son un clásico y que no me voy a perder. Esta es la parroquia y el ex convento de la natividad, la iglesia principal de Tepoztlán, que construyeron los frailes dominicos. Los edificios son súper antiguos, de finales del siglo XVI, así que tienen unos 550 años. Me contaron que hay dos fechas en las que hay que venir a fuerza a Tepoztlán. El 8 de septiembre es la fiesta del reto del Tepoztlán, que consiste en una obra de teatro sobre la evangelización para convertir al último emperador teposteca. Y luego hay que venir en el Día de Muertos, porque adornan la iglesia de una manera increíble, de acuerdo con las tradiciones de hace siglos. Si estás en Tepos, tienes que subir el cerro del Tepoztlán, eso es a fuerza. No es tan difícil y vale mucho la pena por la vista desde arriba y para ver de cerca la pirámide. Esta pirámide se empezó a construir en el siglo XII, en 1180. Los indígenas subían para honrar a Hometochtli Tepoztlán, el dios del pulque, del viento y de la fertilidad. Estuvo tapada durante siglos, hasta que en la época de Porfirio Díaz se redescubrió. Obviamente se convirtió de inmediato en el símbolo de Tepoztlán. Cuando estás en tu casa, en tu coche o en un edificio, ni te imaginas que hay una parte de Cuautla cerca de ti hasta que vienes a Sangobán, el mayor productor de vidrio en el mundo. Y una de sus plantas más importantes está aquí. Sangobán va a cumplir 350 años este año 2015. Y eso torna a Sangobán una de las empresas más antiguas en el mundo. Fundada en 1665 por el rey de Francia para hacer los espejos de Versailles, del Palacio de Versailles. Ahora Sangobán está en 65 países en el mundo y somos el líder mundial del hábitat sustentable. Aquí en Cuautla tenemos 1.600 empleados directos y más de 6.000 indirectos. 80% de la producción del sitio de Cuautla es para el mercado de construcción de México o las armadoras aquí en México. Pero sabemos que los coches después se exportan en el mundo entero. Desde 96, cuando fundamos esta planta aquí, nunca paramos de invertir. En 2007 triplicamos la planta de vidrio a donde estamos ahora y los cuatro últimos años duplicamos la producción de vidrio automovilístico. Tienen que saber que ahora este sitio es el mayor sitio de vidrio de Sangobán en el mundo. Y eso torna a Morelos como el estado de mayor producción de vidrio en todo México. Siempre estamos creciendo, entonces estamos creciendo en empleos. Si miramos los cuatro últimos años, crecemos de 500 personas en este sitio y vamos a continuar a crecer. Esta planta es el orgullo de Sangobán aquí en México. Estamos extremadamente orgullosos de estar aquí hace 20 años en Morelos. El gobierno nos apoyó, nos apoyó para instalarnos, para crecer. Y realmente estamos extremadamente orgullosos de ser americanos. Aquí se produce todo tipo de vidrio. Vidrio blindado, para barcos, para aviones, para techos, para puertas, para lo que sea. Me contaron que la mitad de los carros que circulan en Europa tienen ventanas hechas aquí. Cuernavaca es muy famosa por sus barrancas. Están por todos lados. Me dio mucho gusto llegar y enterarme de que ahora muchas ya son zonas ecológicas protegidas. ¡Qué buena noticia! Era lógico, pues aquí se capta mucha agua de lluvia, por lo que estas barrancas urbanas desarrollan sus propios ecosistemas. En este parque de Chapultepec hay árboles de más de 250 años de antigüedad y varias especies de murciélagos. Y también descubrí un centro cultural. Voy a entrar, a ver qué me encuentro. ¿Eres Agustín? Sí. Mucho gusto. ¿Estas obras de qué se tratan? Esta es el final de la exposición, que es la serie de revólver místico para nacer en la maternidad. Y tiene que ver con el proceso de embarazo, parto y nacimiento de mi hija. Tú combinas mucho los animales con lo humano, me he dado cuenta. Sí, tiene que ver con los animales tótem que asigno en ese momento, ¿no? De esa situación o de ese momento para dar una metáfora de esa situación. Esta serie se llama Potaje psicodélico con aderezo de la casa. La idea de esta serie es la estructura familiar, árboles genealógicos y altares totémicos. Hablo de la ruptura, de una ruptura familiar, ¿no? Del divorcio de mis padres. Esta mesa con sus animales totem, ¿no? Entonces, puedes ver el retrato de mi madre, de mi padre, el de mi hermano y el de mi abuelo. Y aquí, digamos que es el altar familiar y más pictórico. La representación de mi madre es la coneja, mi hermano el gallo y mi padre el caballo. Lo que me he dado cuenta también es que haces un marco para cada una de tus piezas. ¿Por qué haces eso? Cuando tú llegas a un museo o a una galería, los muros son blancos, ¿no? Entonces, tú vas a ver la obra, ¿no? Pero cuando vienes aquí, tú habitas la obra. ¿Cuándo decidiste ser artista? ¿Qué fue lo que pasó en ti? ¿Qué dijiste? Tengo esta necesidad. Siempre he sido como una persona, creo que bastante visual, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho. De niño siempre recolectaba imágenes, postales. Eso sí que... Nunca sabía qué iba a hacer con él, ¿no? Al final mi madre las tiraba, ¿no? Pero... Porque decía que era como pepenador. Entonces... Es un muy buen trabajo, en verdad. Te lo agradezco mucho, Bruce. Que te vaya bien. Y un verdadero placer. Que tengas mucho éxito. Que seguramente lo tendrás. Gracias. Nos vemos. En esta planta de Nissan se arman los taxis que circulan por las calles de Nueva York. Imagínense. Ganaron un concurso internacional. ¡Qué orgullo! Este es el mero centro de Cuernavaca. Aquí las noches son frescas. Ideal es para salir a pasear y curiosear y echarte una cerveza o unos antojitos. Es increíble todo lo que puedes ver caminando en pocos minutos. El Palacio de Hernán Cortés. El Palacio de Gobierno. Cuando paso por aquí, me quedo con la impresión de que la gente de Cuerna está siempre muy contenta. Y si te metes por un costado del Palacio, existe esta callecita peatonal llena de cafés durante el día, que por la noche se convierten en barecitos. Hola, adelante. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estás en tu casa en el Rincón Bohemio. Muchas gracias. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo se llama este lugar? Se llama el Rincón Bohemio. El Rincón Bohemio. ¿Cuánto tiempo lleva abierto? 17 años. Ay, te lo agradezco. Y esto se llama la plazuela. La plazuela del Zacate. Del Zacate. ¿Por qué le llaman así? Porque antiguamente, en la época de la Revolución, era un paso hacia la Ciudad de México. Entonces, la gente se hospedaba en Cuernavaca y en este sitio dejaba a sus animales de carga y aquí los alimentaban. Leí que Yecapixtla es una eslabona importante en la ruta de los conventos del siglo XVI. Y la ciudad es famosa por su cecina. Pero aquí no solo se produce comida para humanos. Buenas tardes. Bienvenido a Malta Clayton antes que nada. La verdad nos ha ido muy bien. La planta se construyó, inició su construcción hace tres años. Está 100% operativa hace dos años. Estamos haciendo ya una ampliación para incrementar la capacidad. Y estamos en todos los canales de venta disponibles al consumidor. Estamos muy cerca de las centrales de abasto de la Ciudad de México. Los podemos accesar rápidamente por vías de comunicación. Y el mercado del sur de la República cada día es más importante. Hemos encontrado una mano de obra calificada que ha podido ser fácilmente entrenada en la fabricación del alimento. Y estamos muy satisfechos en Morelos. Y estamos trabajando con Agricultura por Contrato, con el gobierno. Y eso le da una garantía al productor de su precio. Y a nosotros nos da la garantía de a qué precio vamos a comprar. Compramos 60 mil toneladas de grano. Y este año entre 80 y 100 mil toneladas. Ya estaríamos hablando casi del 50% de la producción que hay en Morelos de solo. Desde el siglo XVII, Zacatepec es conocida por su producción de azúcar. Por herencia, nosotros somos los hombres de la caña. Indudablemente. La siembra que tenemos aquí en el Inquilio Milón Zapata son casi 11 mil 500 hectáreas. En 15 municipios. Entre los casi 10 mil productores de caña, somos aproximadamente unos 14 mil trabajadores que nos dedicamos acá en azúcar. Entre ellos los cortadores de caña. Que nosotros tenemos alrededor de 1.400 cortadores de caña. Más aparte, los dueños de las alzadoras. Los dueños de los transportes, los choferes, los operadores de las alzadoras, de las cosechadoras. De hecho, a nivel mundial se cree que el promedio de producción de caña de azúcar es alrededor de 70, 80 toneladas por hectárea. Pero gracias a Dios nosotros tenemos unos rendimientos más adecuados. Hoy a lo mejor quedamos en primer lugar con un rendimiento aproximado de 117 toneladas por hectárea. Esta es la ex hacienda de Chinameca. Famosa porque aquí fue asesinado Emiliano Zapata en 1919. Lo que casi no se sabe es lo que me acaba de contar un señor en el camión. En esta zona se produce ahora la inmensa mayoría de los peces para acuarios de ornato en el país. Aquí hay más de 110 especies diferentes. Pero voy a ver qué onda con Zapata. Marisela. Marisela. Para servir. Santiago. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues bienvenido. Bienvenido a Chinameca. Primero que nada, el lugar históricamente reconocido, ya que es uno de los lugares muy importantes porque aquí fue donde crevillaron al general Emiliano Zapata, que fue uno de los personajes más importantes dentro de la Revolución Mexicana. Era alrededor de las dos de la tarde y fue cuando él baja, las puertas de la hacienda ya estaban abiertas y al entrar comenzaron a dispararle. Llega solamente a la mitad de la entrada. Entonces ahí fue donde lo asesinan. Esta hacienda se construyó en el año de 1906 y fue en 1908 cuando se terminó de construir. Duró dos años la construcción de la hacienda. El dueño de esta hacienda fue el señor don Vicente Alonso, que fue uno de los hacendados más importantes dentro del estado de Morelos. Anteriormente, Chinameca era llamado como Rancho Nuevo y era trabajado por un pequeño trapiche. El trapiche era la forma más usual para moler o exprimir el jugo de la caña. Entre esos hoyos, era entrepuesta la caña. Hace un momento de girar el trapiche, la caña era totalmente triturada o molida. La parte de abajo funcionaban como habitaciones y la parte de arriba eran bodegas. Entonces, aquí había muchos trabajadores dentro de la hacienda. Tenía su capilla, esta hacienda también. Donde está la calle Gil Muñoz atravesando la calle Emiliano Zapata, está una pancle que se llama De los Tomases. Ahí existía una piedra donde se lavaba la ropa. Cuando pasaban a caballo, se decía que se veía una mujer vestida de blanco. Al parecer, alisándose el cabello, que le llegaba hasta abajo de la espalda, pero no le veían la cara, y se dice de un revolucionario llamado Bonifacio Muñoz Torres, que vivía aquí, en frente de la casa de Zapata, y había enviado a un emisario con un mensaje para sus padres que decía, Papá, mamá, voy a ir en la noche a visitarlos, espérenme. Y ellos le dijeron al mensajero que sí, que ahí lo esperarían. Llegó la noche y no había señas de Bonifacio, quien finalmente llegó muy tarde y platicó la siguiente historia. Yo venía en mi caballo a trote, y de pronto como que el caballo intuyó algo sobrenatural. No quería pasar. Y en eso vi que estaba una mujer vestida de blanco, alisándose el cabello, y obviamente me dio miedo. Bonifacio era muy buen charro, y obligó al caballo a pasar rápido al lado de ella. Queda escrito por los familiares de Bonifacio, que aquí Merito, en la casa de Zapata, en esta esquina, le dio la vuelta. Brinca el caballo en el té corral, y las pezuñas todavía tumbaron piedras y tierra. Bonifacio entró corriendo a su casa, y en eso oyeron un grito. ¡Ay, mis hijos! Y luego todo quedó en silencio. Cerraron la puerta y la madre le dice, Hijo, mira nomás, ¿por qué pasas tan noche por ese lugar si ya sabes que se aparece la llorona? A lo que Bonifacio le dijo, No, mamá, no vine más noche para no encontrar tropa, pero mira lo que pasó. Además del azúcar y los peces, en Morelos también hay cultivos muy importantes de arroz. El mejor arroz viene de este lugar, de Jojutla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Jesús Solís. Mucho gusto, Jesús. Soy Santiago. Leí que aquí venden arroz y quería ver si podía pasar a que me explicara un poco y conocer un poco cómo lo hacen. Claro, con todo gusto, sí. La diferencia es las tierras maravillosas donde estamos, la altura sobre el nivel del mar, la calidad del agua. Vamos, son cinco ríos los que cruzan el estado, que nos hacen que tengamos un arroz de calidad y la precipitación pluvial. Esa es la diferencia, más el trabajo que se hace en el Inifat, que tenemos variedades de arroz liberadas. La Morelos A92, A98 y la 2010. Estas variedades están protegidas por la denominación de origen. Entonces, el de Jojutla, más otras cuatro marcas, son las únicas que tienen arroz del estado de Morelos. Lo hacen todavía artesanal, cosa que me parece muy bien, porque hay una intención y hay una forma de trabajar que me parece que es más rica, que le hace que el producto valga más. Pero, ¿por qué lo siguen haciendo si también tienen ya una forma de producir más rápido? En nuestro caso, queremos seguir, vamos, decimos, por ejemplo, en la cosecha, es mejor que trabajen 40 personas y que lleven de comer a 40 familias, que solo una trilladora que nada más le va a dar de comer a tres personas, al dueño, al operador y al chofer. O sea, y los demás se quedan sin comer. El primer premio que recibe el arroz, Jojutla, es en 1900. Don Alberto Gómez lleva una muestra de arroz a París, Francia, al evento del Grand Prix. Ahí es reconocido nuestro arroz como el mejor del mundo. En 1936 en Hamburgo, en Alemania. También es reconocido posteriormente en Filadelfia, ya eso ya fue en 1994, por la calidad que se tiene, la calidad del grano. Nuestro grano, por su centro blanco esponja, y entonces puede tener un rendimiento de un 30% más que un milagro filipino, un 40% más que un arroz importado. A Hernán Cortés se le ocurrió convertir a Morelos en zona azucarera. Temisco fue una de las grandes haciendas productoras de azúcar en la región. La hacienda fue testigo de la guerra de Independencia y de la Revolución. Pero desde 1968 se convirtió en este parque acuático donde viene gente de todos lados a divertirse con sus amigos y familias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Bienvenidos sean. Ya conocí un poco de Temisco, pero quiero que me cuentes un poco más qué es lo que se hace aquí. Bueno, es un parque acuático, estamos en la exacina de Temisco. Todo es diversión acuática. Tenemos 22 albercas, tenemos los toboganes de los que te acabas de lanzar. A nuestro costado tenemos la alberca de olas, alrededor un río con olas. También hacia nuestra espalda tenemos la multipista acuática. Bellos jardines como pueden ustedes apreciar, restaurantes, tiendas. Tenemos todo para la diversión acuática. Nunca me imaginé que a un lado de la autopista del Sol, junto a Tequesquitengo, haya un lugar tan único como los Jardines de México. Jardines de México es el jardín contemplativo más grande del mundo, con 193 millones de flores anualmente se producen aquí en Jardines. Son 51 hectáreas divididas en 8 jardines contemplativos. En cada jardín van a observar una vegetación diferente y una experiencia igual muy muy diferente. Ya llegamos a uno. Así es, este es el jardín Cactáceas. Tenemos aproximadamente 200 especies de diferentes Cactáceas. Este se llama Candelabro, tiene 250 años aproximadamente y fue un rescate de guerrero. Tardó tres días en traerlo. Cuando lo trajeron, lo depositaron y de hecho tiene esta estructura, ya que sus raíces todavía no se expanden en el suelo. El jardín Cactáceas pesa aproximadamente 8 toneladas y media y tiene 50 brazos que ya no crecen hacia la parte de arriba, sino crecen hacia los lados. ¿Y va a seguir creciendo? Así es. Vamos entrando al jardín japonés y en jardín japonés vas a sentir igual el cambio de temperatura. Este jardín es un organismo viviente que se tiene que cuidar y conservar según las tradiciones japonesas. En este jardín se van a respetar todo lo que es el medio ambiente. Digamos, las rocas representan los huesos. El bambú que van a observar alrededor es el alma o el espíritu. Lo que es las corrientes es la sangre o las venas como tal y el agua es la sangre que pasa por esas venas. Estos jardines representan para mí lo que se puede lograr en México si nos proponemos algo de verdad. Estos paisajes son únicos y hablan también de la voluntad de los mexicanos por transformar lo que tenemos. Estos paisajes son únicos y hablan también de la voluntad de los mexicanos. Martín Hernández no es tan inteligente. No es tan inteligente. No es tan inteligente. No es tan inteligente. porque hay muchísimas cosas que vas como turista, pero que no llegas a conocer. Sí, realmente. Claro. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien ustedes? Bien, gracias. Qué bueno. Santa Catecana, Morels. Sí, ya sé. Estuvo increíble. Y tengo ganas de hacer ese viaje. Ustedes también me habían contado que tenían algo. Sí, deberíamos de todo seguir conmigo. A ver, bueno, yo me quiero ir cerca. No, no, yo iré lejos igual Hidalgo, Estado de México. Un poquitín más lejos. Se me antoja muchísimo Guanajuato y Zacatecas. Guanajuato está... No, suena increíble. Yo Puebla y Oaxaca se me antoja muy bien. He ido, pero nunca realmente como local. A mí lo que más me gustaría es el sudeste. Pero pues ya vámonos. Mañana y nos pasamos contactos, nos pasamos... Fotos, fotos. Sí, sí, sí. Órale, igual si conocemos gente que vive allá y demás, como para conocerla, onda muy local, ¿no? Y luego nos vamos a los lugares que yo voy y ya, bueno, ya más o menos van a saber a dónde ven. Sí, a dónde ir. Exacto. ¿Mañana? ¿Mañana? Yo de mañana me voy. ¿Nos vamos? Bueno. Yo sí. Órale. ¿Rato? 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 Sí. Vale, a ver. Vamos a hacer. Salud. Salud. Salud por eso. Me pareció buenísima la idea de venir a Morelos y andar descubriendo su historia y sus ruinas arqueológicas, su gastronomía, su industria, su campo y, sobre todo, su gente. Esta es tierra de libertad. Esta es tierra de libertad como bien quiso Zapata y el progreso es algo palpable. Además, tienen de su lado al mejor aliado, un superclima, así que Morelos tiene todo. Me están dando muchas ganas, de verdad muchas ganas, de lanzarme a un viaje largo por otros estados de nuestro México para descubrir todas esas riquezas escondidas y de las que casi no nos enteramos. Estaría bueno hacerlo con la banda. De aquí soy. ¿Y tú dónde andas? De aquí soy. 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 Gracias por ver el video